en la sede nacional en Chosica del Norte, en La Victoria, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Vamos a conversar con la primera persona. ¿Cuál es su nombre? Ana Sanobar. Y cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. ¿De qué el señor y él es o no? De hemorragia de sangre. ¿Usted tenía hemorragia de sangre? ¿Se ha ido a los doctores, a la ciencia médica o así nomás ha estado? No, estaba haciendo el mes de ayuno y con la ayuda de Dios ya me paró la sangre. ¿Cuánto tiempo ha estado con la hemorragia de sangre? Seis meses. Seis meses. Y no ha podido ser curada así por ahí, ¿no? Y ha venido hoy día a la iglesia Pentecostal a cosecha y hemos orado a Dios por usted. ¿Y cómo se encuentra? ¿Hay hemorragia o no? Saqué un bote de 30 soles, pero no me respondió y lo metí de 50 y así. ¿Ya está sana y curada? Ya. ¿Y sabe quién es o no? El señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal. ¡Aplauso para el señor Jesús! Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesucristo. Milaro, sanidades, oyente de la radio, en la iglesia Pentecostal a cosecha. Conversamos con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? María. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha y día domingo 4 de junio de este año 2023. Hemos estado en el mes de ayuno, cuando llegábamos en los 16 días de ayuno, mi bebé se me iba a morir. Él pegó el grito que yo lo tenía en mis brazos, empezó a brincar, a brincar. Yo hice más que correr donde mi suegra, que es miembra, que me ayudara en oración, orándolo ahí las dos. Puse mi voto, prometí dar mi testimonio y mi bebé había cerrado sus ojitos y luego ahí orándole, pidiéndole de rodillas a Dios, mi bebé volvió. Ya, usted ha venido enferma, su niño, allá su niño ha estado enfermo y después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? Ya está sano. Está sano y curado por el poder de Dios, ¿está contenta y alegre? Gloria. ¿Sabe quién es o no? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a Cosecho. ¡Aplazo contento para el Señor Jesús! Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Lina Tejada Chapoñán. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecho, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Siervo de Dios, cuando estaba en el mes de ayuno, a los 10 días me agarró fiebre, dolor de cabeza, el cuerpo me dolía y gracias a Dios me sanó. Hoy, ahora he venido también, duele una pierna. ¿Cómo se encuentra? ¿Está sana y curada por el poder de Dios? Bastante. ¿Está contenta y alegre con el milagro de parte de Dios? Sí, pero un poquito todavía, o sea, creo que... ¿Y sabe quién es o no? Mi Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a Cosecho. ¡Aplazo contento para el Señor Jesús! Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ollente de la radio, milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Siguemos conversando con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Dios le bendiga. Cuenta el milagro que está recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Está con una calentura de mi cuerpo y dolor de cabeza y ahorita ya no tengo nada. Ahorita está sana y curada por el poder de Dios. ¿Sabe quién es o no? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Conversamos con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Rosa María. Cuenta el milagro que está recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Pastor, yo hice todo el medio de ayuno y un bote de crecimiento de 10 horas porque mi mamá estaba enferma 7 meses, mis hermanos lo llevaron al doctor, a los naturistas y no se sanaba. Y con la ayuda de Dios, yo he hecho todo el medio de ayuno y mi mamá ya está sana y curada. Está sana y curada por el poder de Dios. ¿Sabe quién es o no? Y el doctor le dijo que tenía úlceras, aranías en los riñones, estreñimiento, colon perezoso, hígado brazo. Entonces esas dolencias ya las ha sanado mi Señor Jesucristo. ¿Y sabe quién es o no? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Aplauso, contento para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Conversamos con la siguiente persona, con la persona que están sanas y curadas. ¿Cuál es su nombre? Voy a dar mi testimonio. Yo hice un sanado, pero mi resultado es un dolor de cerebro, un dolor de cabeza y un dolor de los ovarios que no he podido resultar. Pero mi resultado en oraciones y en ayunos, mi sanado ha vuelto otra vez. ¿Ahora está sana y curada por el poder de Dios? Sana, ya estoy. ¿Sabe quién la sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal. Aplauso, contento para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ollente de la radio, Milaro, Sanidad y Liberaciones, a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Conversamos con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Irene. Cuenta el milagro que está recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿De qué el Señor y el sanó? Anoche mi hija me llamó de allá del distrito de Cosecha, que de su vecina, su hijita se enfermó. Ha visto un perro negro caído, ahí ha caído temudo, viendo el perro. Y me llama mi hija, dice mamá, dice que lo ore, su mamá pone la confianza en el Señor Jesucristo que lo va a sanar. ¿Y ahora cómo se encuentra? Y se cayó por tierra cuando lo oré por celular, se encuentra sano y ahora le he invitado a la iglesia Pentecostal para que venga a Motupe. ¿Sabe quién es el no? El Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Yo lo oré de acá por celular, gracias. A través de la iglesia Pentecostal a Cosecha, aplauso para el Señor Jesucristo, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Mi hijo ha hecho un curso de tres días, cinco mil, tres días, y yo le oré a Dios, darle un voto para que él llegue sano y salvo de los tres días que se han hecho ido sin tomar alimentos. Y llegó gracias al Señor sano y salvo y el curso lo hizo. ¿Está contenta y alegre con el milagro de parte de Dios? Por el Señor Jesucristo. ¿Sabe quién le hizo ese milagro? La iglesia Pentecostal a Cosecha. El Señor Jesucristo en la iglesia Pentecostal a Cosecha, aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Llorela. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Estuve con fiebre, dolor de cabeza y dolor todo mi cuerpo y Dios me sanó. ¿Venido con fiebre y dolencia en su cabeza? Sí, me sanó a través de oraciones, sí. Ahora está sana y curada por el poder de Dios, ¿está contenta y alegre? Sí. ¿A ver quién es ese no? Señor Jesús. ¿Qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Conversamos con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? María. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo, que estamos de fecha 4 de junio de este año 2023. ¿De qué le sanó el Señor? Es que me dolió mucho mi cerebro y ahorita ya no me duele. ¿Cómo se encuentra ahora? Ya estoy mejor. ¿Ya no hay dolencia? Ya no, no hay dolencia. ¿Sabe quién es ese no? Acá, Pentecostal a Cosecha. El Señor Jesucristo en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Así es, oyentes de la radio, milagro, sanidad, deliberaciones a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Siguemos conversando con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Lucy. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Yo estuve con el dengue, estuve mal y ya tengo 7 días, gracias a Dios, ya estoy más mejor. Sí. Ha estado bien enferma, ¿y cómo se encuentra? Ya más mejor. ¿Está sanicurada? Ya. ¿Sabe quién es ese no? Señor Jesús Cristo. ¿Qué iglesia? Iglesia Pentecostal. Aplauso contento para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Cruz. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Pastor, he estado con mucho dolor en mi corona, en mi cabeza, en mi brazo, no podía levantar mi brazo, en mi rodilla. Me dolió mis piernas, me daban calambre, mis pies a la noche. ¿Cómo se encuentra ahora? Estoy más tranquila, gracias. ¿Ya está sanicurada? Sí, ya estoy más mejor. ¿Sabe quién le está sanando? El Señor Jesucristo Jesús. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal a Cosecha. Aplauso contento para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Conversamos con la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Agustina Llovera Llovera. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Yo he estado con un dolor tremendo, el dolor de cabeza que ya no lo soportaba, estando aquí, escuchando la palabra del Señor. Ni a dolencia de... Dolor de cabeza, mi cerebro, me dolió. Y después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? Ahorita estoy mejor, voy liberada, gracias. ¿Hay dolencia o no? Ya no tengo nada. Entonces no es que ya está mejor, ya está sana y curada, ¿sabe quién es esa no? Cristo, Señor Jesús. ¿En qué iglesia? La Cosecha Pentecostal. Aplauso contento para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Etelvina. Cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Hace tres días amanecí con un dolor de seno, parecía, yo me tocaba y parecía que tenía como una bola acá en mi seno y me dolía bastante, sí. ¿Cómo se encuentra después que hemos orado a Dios? Ahorita ya estoy sana, ya no me duele nada. Sana y curada por el poder de Dios, ¿está contenta y alegre? Contenta y alegre. ¿Sabe quién es esa no? Mi Señor Jesucristo, en iglesia Pentecostal. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Soy oyente de la radio Milano Sanidad y Liberaciones a través de las oraciones en iglesia Pentecostal a Cosecha. Hoy entre nos encontramos en la sede nacional Chosica del Norte La Victoria, hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. ¿Cuál es su nombre? María. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy día 4 de junio de este año 2023. Tenía cuatro días con fiebre, dolor de cabeza y vómito y me temblaba el cuerpo todo. Ya hemos orado a Dios por usted, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. ¿Sana y curada? Sí. ¿Está contenta con el milagro? Sí. ¿Sabe quién es esa no? El Señor Jesucristo, en la Pentecostal. Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Felicita. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha 4 de junio de este año 2023. En mi cintura. Todo mi cuerpo duele como paliadito, mi cabeza en el... me agarra calambre. ¿Ha venido con esas enfermedades? Después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? ¿Está sana ya? Todo... Tiene que sanar a mi Cristo. ¿Hay dolencia ya no? Ya no, ya no. Entonces no hay dolencia, ya está sana y curada, pues. ¿Sabe quién es esa no? En Jesús. Jesús. ¿En qué iglesia? En Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Milagro, sanidades, oyentes de la radio a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a Cosecha. Pase por acá la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Karina. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Tenía tres días con fiebre y dolor de cabeza. ¿Y cómo se encuentra ahora? ¿Está sana y curada? Está sana y curada por el poder de Dios. ¿Sabe quién es esa no? Cristo Jesús. En la iglesia Pentecostal. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Su linda. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Yo les tomo una semana. ¿Se toma con gloria? Sí, una semana. Yo ya estoy bien. Ajá. Un poco más acá pasa. Y después que hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? ¿Está sana? Sí, estoy sana y curada. ¿Sabe quién es esa no? ¿Sabe quién es esa no? Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pase por acá la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? José Torres. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. He tenido mareos de cabeza y he tenido desesperación al corazón. Y venía sano y venía a dar mi testimonio. Está sano y curado. ¿Sabe quién es esa no? Sí, a dar mi testimonio. ¿Sabe quién es esa no? Cristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pase la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Faustino Nurio. Cuenta el milagro que el Señor Jesucristo ya le sanó hoy día en la iglesia Pentecostal a Cosecha domingo 4 de junio de este año 2023. He tenido acá un tumor, pero ahorita ya no hay. ¿Usted tenía un tumor en su barriga? ¿Y cómo se encuentra después que hemos orado? ¿Hay tumor o no? Ya no hay. ¿Ya no hay tumor? ¿Y sabe quién es esa no? Sí, Jesús. Es la Pentecostal. A plazo contento para el Señor Jesucristo. Oh, oyente de la radio, un hombre con tumor, pero ya hemos orado a Dios aquí en la iglesia Pentecostal a Cosecha y está sano y curado por el poder de Dios. Conversamos con la siguiente persona. ¿Cuál es su nombre? Darwin. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Yo he estado enfermo desde el mes de diciembre que pasó del año pasado. Me cayó una enfermedad, no sé qué es lo que tenía, pero de doler no me duele, solo tenía malestar, no más de cuerpo, me caía, no quería ni comer, nada así, he estado hasta... Y hemos orado a Dios, ¿cómo se encuentra? En el mes de ayuno, el último mes, la semana me atacó más, faltando dos días. No, ¿ahora cómo se encuentra? Ya estoy sano ya. Sano y curado. ¿Sabe quién es esa no? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Pase la siguiente persona, ¿cuál es su nombre? Alex. ¿Ya sanó aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día 4 de junio de este año 2023? Vengo a dar dos testimonios. Ya cuente rapidito, nomás a ver para los oyentes. Vengo a dar mi testimonio que de una vecina llegó que su hija que le oraran, llegó con fiebre, que tenía gómitos, no quería comer, le oré y le pagó la fiebre y ya estaba sana y curada, quedó. ¿Ya está sana y curada? ¿Sabe quién es esa no? El Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones de aquí iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplazo para el Señor Jesús. Otro testimonio. A ver, cuente. De mi esposa, antes de anoche cayó que le dolía la barriga y la cabeza. Gloré y le pasó al toque el dolor de cabeza y ahora está sana y curada. ¿Sabe quién es esa no? El Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones de aquí iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Aplazo contento para Cristo Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Cuenta el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Siervo de Dios, anteayer tuve un dolor de pulmón izquierdo y le dije al Señor que si él me sanaba por la radio voy a dar testimonio para que su nombre esté glorificado. ¿Cómo se encuentra? ¿Está sano? Sí, bien, gracias. ¿Sabe quién es ese no? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Que la pez y la pez. Aplazo para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Luis Miguel. Cuenta el milagro que usted ha recibido aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día 4, domingo 4 de junio de este año 2023. Hace cuatro días yo caí muy enfermo, la verdad, me dolía la cabeza, la cintura, el estómago. Estaba con tratamiento pero no me hacían nada. No me hacían nada y ahora después que hemos orado a Dios aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, ¿cómo se encuentra? Muy bien, sano y curado ahora. ¿Está sano y curado? ¿Sabe quién es ese no? Jesucristo. ¿En qué iglesia? Aplazo. Aplazo. Aplazo para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Conversamos con la última persona oyente de la radio. ¿Cuál es su nombre? Demóstenes Mendoza Huerta. Y cuente el milagro que usted ha recibido llegando a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día domingo 4 de junio de este año 2023. Bueno, yo venía con una dolencia y tengo un tumor en el páncreas. ¿Tumor tiene y después que hemos orado, cómo está? Con menos dolor. Yo quiero agradecerle a Dios en esta tarde porque Él es el que nos trae y yo soy de Guadalupe. Claro, ¿cómo se encuentra el tumor? ¿Hay tumor o ya no? Sí, lo siento todavía un poquito. Todavía, nosotros estamos conversando con las personas sanas y curadas, pero ya, siga viniendo ya, siga viniendo y el Señor Jesucristo lo va a sanar. ¿Quién lo está sanando? Gracias. ¿Quién lo está sanando? Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostés la cosecha. Aplazo, contento para el Señor Jesús. Gracias.